Estás desorientado Y no sabes que te lo hay que tomar Para seguir Con este desencuentro con la fe Quieren un lado del mar Y no puedes Maraña Que salvaste te pico ¿Qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal Dale que vas Y todo el carnaval Gritando, pilloteo La mano fraternal Que Dios Te desencuentro Si hasta Dios Está lejano Temblas por dentro Estás de los votos débil En un coche contra la mano Grupi, trampi, jesús No te pide de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás Te devoró de atrás Hasta el niño Ni el tiro del final Que va a salir Si, 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 si Si, si, si Mis inforом No te pide de tu hermano Gracias.